1, 2, 3, 4 La noche soñé que Guasanto ya sería campeón Rápido me tiré de la cama y le conté a mi familia lo que yo soñaba Al otro día me fui al estadio a apoyar al campeón La gente iba rotando la puerta, todos con camisola puesta Y esperando que comience la fiesta Dale, guasta, dale, jugá como los grandes, tú no desmayes Junto con mi familia vengo a apoyarte Pues quiero que la fiesta en Guatatoya sea grande Dale, guasta, dale, jugá como los grandes, tú no desmayes Junto con mi familia vengo a apoyarte Pues quiero que la fiesta en Guatatoya sea grande Ya tú sabes, Dani Anoche soñé que Guatatatoya sería campeón Rápido me tiré de la cama y le conté a mi familia lo que yo soñaba Al otro día me fui al estadio a apoyar al campeón La gente iba rotando la puerta, todos con camisola puesta Y esperando que comience la fiesta Dale, guasta, dale, jugá como los grandes, tú no desmayes Junto con mi familia vengo a apoyarte Pues quiero que la fiesta en Guatatoya sea grande Dale, guasta, dale, jugá como los grandes, tú no desmayes Junto con mi familia vengo a apoyarte Pues quiero que la fiesta en Guatatoya sea grande Uh, 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 uh ¡Suscríbete al canal!